Obama deroga el decreto ya, pero como en este momento me están escuchando en Washington yo les quiero decir también este hermoso afiche Venezuela is not a threat, we are up Venezuela is not a threat, we are up Venezuela no es una amenaza, somos esperanza Obama repeal the circuit order imperial Now De paso, now, no es pape, es ahora, ya Vamos a gritar esta consigna para ver cómo sale Venezuela is not a threat, we are up Venezuela is not a threat, we are up Venezuela is not a threat, we are up Ya va, un momento, todo el mundo Venezuela is not a threat, we are up A la cuenta de tres todos Dice, nos está corrigiendo el vicepresidente ejecutivo, ¿cómo se dice? Threat Help Venezuela is not a threat, we are up Hope Vamos pues, a la una, a las dos, a las tres Venezuela is not a threat, we are up Hope A la cuenta de tres lo dicen solo ustedes A la una, a las dos, a las tres Correcto Correcto Y ahora vamos Obama repeal The executive order The executive order Obama repeal the executive order Uno, dos, tres Obama repeal the executive order No hace mucho en Washington A la una, a las dos, a las tres Obama repeal the executive order Así es Otra vez, a la una, a las dos, a las tres Obama repeal the executive order No, no, no No, no, no No, no